C1 de los 25.000 campuceros. Experimenta más de 1.500 horas de contenido y conoce más de 5.000 ofertas de empleo. Comparte la experiencia del futuro con las más de 600 comunidades en Jalisco Campus Party 2017. La cita es en Expo Guadalajara del 5 al 9 de julio. Universidad de Guadalajara, organizadora del encuentro más grande de innovación y emprendimiento. Invita. Universidad de Guadalajara, comunidad con talento. Universidad de Guadalajara.